Así que, oremos ahora a nuestro Señor. ¿Habrá alguna petición en especial? Yo veo aquí muchos pañuelos. Levanten sus manos por las peticiones. Dios los bendiga. Abraham, yo lo he conocido a él lo suficiente para saber esto. Que él ve todo a mano y conoce cada corazón. Y la única cosa que queda hacer es solo pedirle. Y usted créalo y acontece. Ahora ustedes crean mientras oramos. Padre Celestial, ahora estamos acercándonos al gran poderoso trono de Dios. Como seres mortales en un cuerpo natural. Sin embargo, nuestras voces hablan las palabras. Que llegan ante ese gran trono en algún lugar en las otras dimensiones donde está sentado Dios. Porque Jesús dijo, Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y él nos pidió que no dudáramos. Sino que cuando oráramos, que creyéramos y recibimos aquello que pedimos. Y nos sería dado. Dijo, incluso puedes decirle a este monte, quítate. Y no dudas en tu corazón, sino creas que lo que has dicho acontecerá. Y puedes tener lo que has dicho. Padre, sabemos que eso es tan cierto. Padre, sabemos que eso es tan cierto. Lo vemos día tras día. Y no hay error en tu palabra. Es porque no podemos estar en ese punto. Algunas veces nuestra fe no nos eleva hasta allí. Nos frustramos y dudamos. Pero en esta mañana estamos tratando de venir, Señor, con una nueva esperanza. Aferrándonos a esa línea de vida de Cristo y a su promesa. Y estamos entrando a la presencia de Dios por medio del nombre de Jesús. Señor, estoy seguro que tú conoces todas las peticiones que fueron dadas a conocer debajo de las manos que fueron levantadas en esta mañana. La mía también fue levantada. Y está constantemente levantada a ti, Señor. Porque soy una persona necesitada. Y yo ruego que tú concedas cada petición. Fíjate en ellos, Señor. Y responde a sus peticiones. Desde el más joven hasta el más anciano. Desde la mínima de las peticiones hasta la petición más grande. Entonces, Padre, responde a cada una. Te lo pido en el nombre de Jesús. Luego, Señor, recuerda la mía. Y yo ruego y te doy gracias por darnos buen descanso en nuestros cuerpos. Y por el conocimiento que tenemos de tu palabra. Y el entendimiento que tenemos del Espíritu. Y estoy constantemente orando que tú nos des mayor entendimiento. Para que no seamos una gente vana, hinchada por ello. Sino una gente humilde. Para que el Espíritu Santo pueda usarnos. Para el cumplimiento de la palabra de Dios. Y ubicarnos posicionalmente donde necesitamos estar en esta hora. Porque tenemos que estar en el lugar correcto para que acontezca. Y queremos estarlo, Señor. Si es una ama de casa detrás de la mesa. Si es para un hombre en la fábrica con una herramienta en su mano y un testimonio. Si es para el ministro en el púlpito. O el diácono o el síndico. O para el niño en la escuela. El adolescente en la discusión en la clase. Donde sea, Señor. Permítenos estar ahí en el momento correcto. Porque sabemos que tú lo prometiste. Y va a acontecer porque tú así lo dijiste. Y ahí está edificada nuestra fe. Ahora, Señor, percibimos que no nos queda mucho tiempo. El tiempo se acerca. Y podemos sentir la niebla del espacio exterior a medida que entra. Sabemos que el juicio y la ira de Dios están listos para caer. Podemos sentir ya los efectos de ello. Y oramos, Señor, que tú nos ayudes. Y ahora ayúdame a mí, Señor, con este pequeño mensaje en esta mañana. Como de 30 minutos, llamado Cuenta Regresiva. Ayúdanos, Señor, a entender exactamente dónde estamos. Y santifícanos ahora, Señor. Quitando nuestros pecados y transgresiones. Y que no haya una sola persona aquí esta mañana que se pierda. Que cada uno esté listo. Y esté en ese gran círculo cuando nos encontremos del otro lado. Cuando se pase lista. Que yo escuche nombre tras nombre. Presente. Eso es lo que estamos esperando, Señor. Y el anciano será joven ahí para siempre. Transformado en un momento de tiempo. ¡Gracias! Inmortales estarán a su semejanza. ¡Gracias! El sol y las estrellas se desplazan. Para resplandecer más que el sol y las estrellas. ¡Gracias! 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 Como dijo Daniel, los que enseñan a muchos hacia la justicia. Resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Pero escuchamos lo que tú dijiste al profeta. Irás, Daniel. Y reposarás en tu heredad. Pero en aquel día, tú te levantarás. ¡Oh Dios! ¡Permítenos ser contados dignos por medio de la sangre de Jesús! No reclamamos méritos propios. Pero por medio de sus méritos, que seamos dignos de pararnos en aquel día. Mientras confesamos nuestro mal. Y deseando pararnos en su justicia. Con el profeta Daniel y todos aquellos que estarán presentes cuando las recompensas sean dadas. Hasta entonces, Señor, haznos instrumentos en tu mano. Haz nuestros oídos instrumentos en esta mañana para escuchar la palabra. Haz mis labios instrumentos para hablarla. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Y que nuestro entendimiento Entienda la voluntad de Dios. Amén. 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 Gracias por ver el video 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 Inclinemos nuestros rostros por un momento Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Les ofrezco Gracias por ver el video 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 no somos nosotros en la presencia de dios es él solo es nuestra voz a través de su sangre su sangre que está hablando oh dios entonces limpia nuestros corazones de pecado e incredulidad concédenos los deseos de nuestro corazón porque verdaderamente tenemos estos deseos de servirte a ti en estas condiciones de debilidad y aflicción y cosas del mundo que son cuestas sobre nosotros a veces para perfeccionarnos se nos ha dicho él dijo no sorprendáis que estas pruebas vengan solamente están obrando por nuestro bien y para perfeccionarnos y llevarnos hasta entrar a ese lugar este gran desierto de experiencias donde hombres justos son moldeados hasta convertirse en santos nosotros nosotros te damos las gracias por estas experiencias señor no querríamos de ninguna manera hacer algo contrario a tu voluntad pero rogamos padre que en esto seamos traídos más cerca de ti y cuando las cargas son tan pesadas y no podemos caminar más entonces levantamos nuestras manos y clamamos a nuestro padre entonces desde el cielo escúchanos señor sánanos y restablecenos para el bien del reino de dios bendice tu palabra esta mañana señor tu palabra es la verdad y ahora nos hemos congregado aquí en la iglesia rogamos por el hermano Neville y por el hermano Capps y por el hermano Collins y por todos los demás ministros y los síndicos diáconos y todos los laicos y por los extraños que están en nuestras puertas haz que este sea un día que recordemos por mucho tiempo debido a tu presencia señor estamos aquí bajo gran expectativa en esta mañana hemos sido llamados a reunirnos repentinamente por un aviso y sentimos que es para un propósito haz que tu propósito sea realizado señor porque lo pedimos en el nombre de jesús mientras nos sometemos amén 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video